Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a toda la información del entretenimiento. Los saludamos desde la terraza del periódico El Universal con la vista del castillo de San Felipe. Ana, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carolina. Y comenzamos con las noticias reales, hablándoles sobre el pacto de consumo responsable que firmaron las aspirantes junto al piloto finlandés Mika Hakkinen. No son expertas en automovilismo. ¿Sabe a qué estudiaría pertenecía Mika Hakkinen? No, no lo recuerdo, no sé mucho de esto. Y al parecer al volante no lo hace nada mal. Voy manejando, plus, segunda. Pero lo que sí tienen claro es que cuando se toma no se maneja. Por eso hoy las 24 aspirantes al título de señorita Colombia se unieron a la campaña de consumo responsable que en el mundo es liderada por el piloto finlandés Mika Hakkinen. Crear un pacto donde la gente se compromete a no manejar mientras que beba. A esta iniciativa se vincularon también la alcaldía de Cartagena, los empresarios de la rumba costeña y la señorita Colombia, quien además resultó ser fiel seguidora de este deporte. Gracias. 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 Gracias.